Encuentrarme a ti como tú, con esas sencillas que pensaron feliz No sirve una tarea, nada fácil porque tú eres feliz Comenzas a mi corazón que te amo por completo, conquistas cada parte de mi mente y mi cuerpo No haces que yo la que la noche en ti, haces que a diario quiero estar con ti Tú eres una hora que tiene el cielo Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie En esta tierra que me haces soñar, cada vez que me ves, te quedas de tela Que me inclina cada vez que me aparente a tu mirada Que se te hace todos mis deseos en cuestión de ti Que se te hace todos mis deseos en cuestión de ti Que se te hace todos mis deseos en cuestión de ti Tú eres una hora que tiene el cielo Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie En esta tierra que me haces soñar, cada vez que me ves, te quedas de tela Que me inclina cada vez que me aparente a tu mirada Que se te hace todos mis deseos en cuestión de ti Que se te hace todos mis deseos en cuestión de ti Mirando de la mano Y eres mi razón de ser ¡Aplausos para!